Y durante este Guatemala Investment 2013, he de decirle que varios líderes políticos expresaron su satisfacción por la realización de este tipo de foros en Guatemala. Una de ellas fue la ex primera dama de la república, me refiero a Sandra Julieta Torres Casanova. Al foro de inversión económica también han sido invitados los distintos partidos políticos del país. Una de las asistentes es la secretaria general de la Unidad Nacional de la Esperanza UNE, Sandra Torres, quien consideró que el crecimiento económico del país se ha estancado, por lo que este tipo de foros son una buena oportunidad para generar nuevas inversiones en Guatemala. Por supuesto, en la generación de empleo, en las inversiones. Es bueno que se hagan este tipo de eventos porque ojalá vengan a ayudar al país a levantar el crecimiento económico, que ha estado muy bien, muy estático. Y para combatir la pobreza, obviamente, la mejor política social es un buen empleo. Hemos tenido ya acercamientos con la Cámara de Industria, con el mismo casillo. Ellos muy preocupados por la situación económica, por la situación de inversión. Y nosotros como parte política, pues, interesados en que el país camine, ¿verdad? Sobre todo para hacer enlaces y escuchar la propuesta, sobre todo en esa vía, ¿verdad? Obviamente, pues, hay que aterrizar en los temas, hay que afinar las propuestas. Es muy difícil. Nosotros aquí venimos a escuchar, básicamente, a ver cuál es la propuesta de la Cámara de Industria. Obviamente, muy interesados en que se genere empleo para que el país salga adelante, ¿verdad?